En la información, el presidente Rafael Correa criticó la carretera que se construye en Taisha, Morona, Santiago, sin licencia ambiental. Además, se refirió a las ganancias de la minería que deben ser invertidas en las localidades en donde se extrae el producto. Escuelas del Milenio. Una nueva escuela del Milenio, con estas son 59, 13 en Amazonía, fíjense, la Amazonía tiene la veintidava parte de la población ecuatoriana, pero tiene 13 de 60 casi, más del 20%, 23% por ahí de las escuelas, o sea, casi la cuarta parte de las escuelas del Milenio. Esa es la nueva justicia. Regalías Minería. Ahora, por ley, la mayor parte de regalías mineras, en este caso, quedan para el desarrollo local. Eso ya está transformando la Amazonía y todavía no empezamos con verdadera explotación minera. A mí no me gusta la minería, pero menos me gusta la miseria. Insisto, Mirador va a dar 5 mil puestos de trabajo. San Carlos es tres veces más que Mirador. Se imaginan 15 mil puestos de trabajo en Morona. Entonces, no nos quitemos nuestro propio futuro. Desempleo en el Ecuador. Siempre advertimos, el gran desafío es el control del desempleo. Y nos iba a subir un poquito, y tal vez nos suba un poquito la pobreza, tal vez un poquito la desigualdad, y tenemos que contrarrestar esto. Pero hay gente que hace politiquería. De todos modos, pese a esto, tenemos la tasa más baja de América Latina, y tenemos las tasas más bajas de la historia del país. ¿Cuándo el país ha tenido menos de 5% del desempleo? O sea, nos acaba de dar la medición 4.77. Carretera Taisha. Es un ecocidio. Entonces, debemos cuidar la selva. Esa es la doble moral. Donde está Pachacuti, los defensores de Pachamama, una carretera de cuánto, 80 kilómetros, en plena selva, sin ningún cuidado ambiental, con escombreras a los costados, tanques de combustible botados por ahí. Vayan a una investigación. Ustedes le hemos dicho, señores, para acabar esta carretera, usted tiene que respetar los estándares ambientales. No le da la gana de hacerlo. Y le va a decir a Morona y a Taisha que nosotros estamos impidiendo que construya carretera. Estamos impidiendo que destroce la selva.